Querida esposa Que traigo mis canciones Juntos con ellas Mi verdadero amor Pero te pido Así como prometo No quebrantar Esa divina cruz Pero te pido Así como prometo No quebrantar Esa divina cruz Mujer preciosa De mis hijos la diosa La prenda más hermosa Que Dios les regaló Mujer preciosa De mis hijos la diosa La prenda más hermosa Que Dios les regaló Que como madre Mujer incomparable La fuente inagotable De cariño y amor Que como madre Mujer incomparable La fuente inagotable De cariño y amor En el hogar la reina Tan dulce y bondadosa La frágil mariposa Y a mi vida llegó Y a mi vida llegó Gracias al cielo Por ser y como tú eres De todas las mujeres La elegida eres tú Gracias al cielo Por ser y como tú eres De todas las mujeres La elegida eres tú Mujer preciosa 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 La elegida eres tú, gracias al cielo, por ser como tú eres, de todas las mujeres, la elegida eres tú.